Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino sé que un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido que no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido y sospechas cuando te nombré yo yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso, no me rindo, no me doy por vencido tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar a una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida que brilla más cada día y que estoy tan solo un paso de ganarme la alegría y que el corazón levanta una tormenta purecida desde aquel momento en que te vi yo no me doy por vencido yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso, no me rindo, no me doy por vencido este silencio esconde demasiadas palabras no me dejo pase lo que pase seguiré yo yo no me doy por vencido yo tengo un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso, no me rindo, no me doy yo no me doy por vencido 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 ¡Gracias!